y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a warframe vamos a continuar donde nos quedamos ok que fue aquí y quiere que instalemos una madre bien extraña no sé qué pedo no ahora le puedes condición órale qué pedo aquí está con esto qué extraño según yo esto ya lo habíamos hecho pero bueno y así esto lo habíamos hecho ya pero por alguna razón no me lo había guardado guau wow you may want to get a new Su navegación con el lugar que se puede hacer Jaja, ese parece que se despegue Te he marcado tu navegación con el lugar que yo sé Es bueno para recursos Si puedes empezar a trabajar Esta misión que nos toca ahorita está bien pinche difícil Y bien larga, cabrón A la madre, güey, a la madre Está super OP esta pinche misión, banda Acepta esa animación al Scorpus Está difícil, eh, la neta Mariana, sabotaje Y si te quieres regresar a alguna misión te la ponen más pinche fuerte, eh Te la ponen más difícil Pues bueno, banda, como ya saben, estos capítulos ya no van a ser de una hora ni nada, ¿sí? Van a ser de media y los capítulos se van a estar subiendo al azar, ¿ok? Está, va a estar bastante difícil, la verdad es que no creo que la pasemos en media hora Pero pues vamos a intentarlo, ¿no? No, que está bien cabrón, está pago Ok, déjenme, siento bien porque, hijo de la madre Este outpost pertenece al Corpus Un culto secreto, pero extremadamente poderoso de mercantil, conocido por estar trabajando con el Grineer No veo a ese güey, no guando a un güey por aquí Ya sé, y esos pinches robots Puta madre, aguanta un momentito Ya ¿Quién sabe que tiene la puta computadora que de repente me minimiza los juegos? Se le aloca re cabrón, güey Puta madre, pinche computadora gay No se me equivoco, me gusta los profetas, mucho Pero no voy a vender mis brazos hasta el grineer ¿Qué hay? Juan se corta, ¿no? Capitán chingando madre Oh, qué pedo, ¿vieron? Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey Esas pinches chingaderas, cómo son recastrantes, güey Vamos, por favor, que no, que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no Es que no mamen, se pasan de reverga esas madres, eh Y hay más por allá, güey Ah, su puta madre La espada, eh, acá es energía Cuando das el vergazo, pues lo das más loco, pero puta madre Ay, esto de los recursos, cómo me choca, güey Ahí debe de haber más, a ver Ahí viene la hija de la verga No mames, que ya me vio Ahí viene Que se pase y le vuelvo a romper su madre Es que esas madres duran un chingo A darle en su madre, se ha dicho cara de bicho No te voltees, no te voltees No te voltees Esa de la burger No mames, y ahora vienen hasta de colores, cabrón Yo recuerdo con esas chingaderas más de unión de color negro Puta, cómo duran, güey Esas son las matas por la espalda, oh puta Te arman un desmadre Miren, ese güey siempre está bugueado No mames, que son dos Chinguen a su madre Y hay un robot adentro, eh Ya vieron Hay un robot adentro Y los güeyes estos no se mueren tan fácil, cabrón Que es lo peor Vamos a darle en chinga No le di, güey Ah, ¿neta? ¿Me vio? Qué pedo Ok Entonces vamos a jugar Como se debe, hijos de la verga Me van a matar Ok, aquí estoy No mames Ah, la burgan No mames Me quedan nueve segundos Agente especial Valen pa' pura verga Estos culeros Neta, güey Ay, no mames ¿No me dieron uno? La otra vez me dieron como cuatro aquí, güey ¿No puedo romperle sus controles a la mierda? No, güey Esta misión está bien difícil, güey Neta Y duró un chingo O sea, esa parte fue fácil Y aún así me costó La que sigue de aquí está dos, tres No, es ahí adentro Es ahí enfrente No hay que subir nada Es ahí Ok Luego andan robots por aquí Rondando y la chingada La que sigue Es creo que aquí adentro O te puedes seguir para allá No me acuerdo bien cómo va el pedo Ok No sé dónde están los putos robots ahorita, güey Hay unos que andan rondando por ahí No lo veo, eh No los veo Puta madre Ojalá que no me encuentre nadie aquí adentro Que luego me los topo a los hijos de las chingas No sé si son personas o trajes o pedo Chingo de munición a lo loco, cabrón Pero bueno Chingo, ¿y esto qué es? Ah, barril explosivo Órale Hay barriles explosivos aquí, güey No, qué poca madre Aquí la otra vez había Madres, güey 50 de energía A huevo, güey No, es que aquí voy a necesitar la energía Pero machín No hay ninguno abierto Ahí es donde vengo, ok Es para acá, creo Y no, es cierto Ya me acordé de esta parte Sí, está bien larga, güey Energía 50 vale 105 Aquí no recuerdo Chido Qué pedo Ay, güey Hay que respirar hondo Porque aquí Está bien Difícil Miren 64 créditos Sí, creo que aquí está bien largo también Banda No me acordaba Ah, la verga Y aquí Ah, la chingada Y aquí, ¿cómo le voy a hacer, güey? A huevo, ¿eh? No mames Y aquí, ¿cómo le voy a hacer? Güey, no mames Qué mamada Es que esa torreta Si no te fijas No, te bajó Un putimadral, güey Oh, miren Ahí hay algo Y, pero no sé Si puedo brincar ahí Órale ¿Ya vieron eso? Qué loco Ahí hay algo abajo Aquí hay que tener cuidado En esos pasillos Luego hay culero Ok, y otro Órale Esa no Esa sí no me la sabía Para que vean Ah, chinga No, mames ¿Neta? Y bueno, y aquí Como verga Salgo ¿Así? Ah, qué chido Ay, güey No, así se la maman Digo que aquí Lo ninja está Al punto Con cuidado Porque luego salen Culeros de aquí Ay, chingas A tu madre Au ¿Quieres vergasos? Ay, no, mames Cómo me da Pípico, güey No, no la voy a poder armar Ay, chingas A tu madre Ya vino toda la banda Ah, la verga Tú de dónde chido Saliste, güey Ahora no están tan punch Esos culeros, eh Pero Ah, la verga, güey Están bien difíciles Oh, no, mames Neta, ahora sí No están tan punch, eh Yo recuerdo que No sé si cuáles No se morían a Pistolados ¿Por qué brilló? A huevo A huevo Sí lo maté Ay, chingas A tu madre Nah, güey Ya valió verga esto Ah, qué descagadero, cabrón Tengo que desactivar esa madre Por si no van a seguir llegando A la puta Miren, ah, qué su puta madre Está con chingo de balas No hay pedo Energía O cool Chinguen a su madre Chicas, a tu madre No, güey Qué pedo, güey Ah, la verga Aguante, dejen que se me recargue el escudo Por si no me van a bajar la vida Muy chung Güey Ya lo había desactivado Ah, la verga Ay, no, mames ¿Vete otra vez? ¿Dónde lo quito? ¿Dónde lo quito? Rápido, rápido Ay, güey Su pinche sistema de hackeada Está bien difícil, güey Así no le voy a pasar Todo el pinche gameplay Vale, verga No, y apenas voy aquí, güey Esto no es ni la mitad Ya, por fin, güey No, mames Ya maté a todos No, cuando me metí Van tan, no Vente esas linecitas Bueno La línea de vida normal Es una roja, güey Luego Tienen, ah, llegan de cuenta Tipo Halo El sobreoscudo Es un azul Y luego Tienen otra que es amarilla, güey Vete a la chingada Neta, estaba bien difícil, güey Y así me tocaron la primera vez Y ahorita nomás Traigan este dos Dos de vida Yo recuerdo que aquí hay algo hasta allá arriba Bueno, ya estás Allá arriba Hasta, hasta, hasta allá arriba Aquí hay un culero No No hay ni más Y no me dieron ningún contenedor Qué poca, güey Yo creo que voy a grabar seguido Para terminar esta misión Porque si no ¿Es en serio? ¿Cómo me había subido la otra vez? A ver Ok, tanto popa ¿Eso, Batman? Ok Y lo ha armado chido La neta Porque Para ser sincero Ok, ya la cagué No, güey ¿Cómo, cómo era? No recuerdo ni cómo Chingados Le hice la otra vez Ok Ah, que su puta madre Ya me cago Mucha idiotez, güey Ahí está, güey No, no, no Esto está Bien chingada, güey ¿Qué? 400 y tanto de créditos, güey Qué pedo Uy, huevo Estaba viendo algo ahorita Que no me había dado cuenta La otra vez que pasé por aquí Miren, allá adentro Culeros Pero miren, allá arriba Hay algo Y no me había dado cuenta Ah, les puedo caer por arriba Qué loco De aquí ya no puedo ir más arriba ¿Va? Pero según yo Ya los Desmadré a todos, güey Pues no manchen También maté un montón Sí, yo vi que maté un chingo La neta Eso de la tirolesa de ahí Ya lo he visto Hasta ahí hay unas cajas Y eso lo descubrí Por pura Pinche curiosidad A ver hasta dónde llegaba Subiendo, corriendo A ver qué pedo La neta ¿Por qué? Uy, güey Uy, güey Tranquilo, tranquilo No mames Que llega hasta allá Ajá No mames Pues ya no hay nadie, güey Hasta que estoy viendo, eh Un chingo de vida Rápido Rápido No, la otra vez Estaba de Vete a la goma Literal Estaba bien Cabrón 29 créditos No, qué chévere, ¿no? Uy, ahora ya no hay nadie, güey O sea, que ya ahora sí Maté a todos Ahora Neta no hay Qué pedo No hay nadie No hay nada Vamos a la tirolesa Ok Está un poquito difícil llegar Pero se puede Y luego Creo que es para acá Ok Y luego es para acá A huevo Y luego ¡Vámonos! Qué loquísimo, ¿no, güey? Está bien chingón este juego, güey Pero sí que Hay que dedicarle un chingo de tiempo Como todos los todos online Hay que dedicarles un chingo de tiempo Oh, te estoy sacando de créditos No manches Oh, energía Vida Nunca me he fijado Qué pedo Miren Ahí hay un robot Que carga cosas Nunca Nunca le he dado Un Un vergaso A ver Ok, no era con este Espérame Con este Creo que no No se puede, ¿eh? No, no se puede Esto es de que pasa algo peor, güey Bueno, a ver la pistola Ya, güey Ahí Suéltate Ah, mami Tú Che, mamá Dale Aquí está Pero súper En chino Cabrón Ah, mami Aquí yo me morí Como cinco veces, güey No sé cuántas vidas Me quedan, ¿eh? Miren Ah, qué pendejo Vamos con ese Vamos con este Aquí yo no sabía Qué pedo Destruir a sus madres No sé si había otras Arriba No me acuerdo No, pero Pinches torretitas Pendejas Tú las ves Un chale, güey Meta Y te bajan Un chingo Corpus walkers Are heading to your location Terminantes corpus A tu A tu posición, perdón Ahora, cabrón No me había Órale Órale Qué loco, güey No era así Cuando yo jugué No estaba así Órale Qué loco, ¿eh? Sí, ¿eh? Entonces es otra misión O sea, es parecida Pero Es otra misión, güey A la puta, güey Ah, ya había unos Lásercitos No veo ningún Pinche caminante No, que según Sí, que la chingada Pinche música Toda acá, ¿eh? No sé si abajo Hay algo o no, güey Me está sacando De onda este pedo Creen que lo terminemos No sé Ah, no, mami ¿A poco? Ah, ya avisaron Ah, no Esto es para abrir La puerta, güey The bypass is done Go Uy, güey No lo había visto Chingas a tu madre Neta, no Esta misión No la había jugado ¿Eh? ¿Qué habrá ahí arriba? Nada Seguramente Pero, pues Bueno Ahora déjame checar Acá Qué pedo Ah, aquí está el contenedor Ah, la verga Güey Ahí viene ese puto Ahorita se van a armar Los vergazos A ver Ese güey viene bien lento Supongo que la puerta grande De allá del fondo Es la salida Uy, güey Y el vacío, eh ¿Por qué les gustarán Estos pinches juegos De ciencia ficción? Hacer pinches Puentecitos feos Ah, la verga Ahí hay una madre Pinches puentecitos feos Y bien Bien larga la caída Güey, viene Star Wars Suplez Madre No, ahí dice que ahí está cerrado Bueno Mamá Mix Ok Siempre me falla Ese pinche salto Ahí Si hay una pinche Ah, no, no hay nada Si hay una pinche Cupidez Ahí me van a romper Mi madre Era donde estaba, ¿no? Esta es la puerta Sí, esta es la puertota Güey Ah, qué loco Uno de tres contenedores Güey Aquí me la van a partir Bien cabrón Y dice Nah, aquí se me van a dejar Cayeta, ¿no? Ya, Yolo Ahí viene Ah, la puta Güey No, seas mamón De arma, güey Ya, valió Verga Stop No No hagas estupidez Ah, miren Ven esa navecita De arriba Les da un escudo especial Ahora sí, culera Súbete Pinche escudo Aquí sí podría aplicarla El número tres Número tres Hijo de la verga Sí, güey A huevo Culo Te escucho un cu Ah, la verga Ah, ya me equivoqué Ahí está Apúrate, 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 apúrate Sáquese la chingada Chimono Ya debe de bajar el riesgo, ¿no? Aquí active esa madre No mamen No mamen Estás bien loco Este pedo Déjenme lanzar Por esa energía De hasta allá Así me hace falta O sea Yo no traía nada Yo lo suaco Aquí debe de estar el contenedor Porque había un chingo De culeros ¿Qué vamos a ver acá? ¿Qué vamos a ver acá? Vientos Bueno, un chingo de cosas Y aquí está Lo patín Es que pedo, güey Un chingo De madres Bueno, este ya lo pasamos Qué bueno, banda Nos quedan como dos minutos Vamos a ver si lo pasamos Yo creo que sí lo pasamos No está tan difícil Como parece Ok, no es por aquí Es por arriba Él iba a aventar de a ninja Pero a lo mejor Y no le atino A la verga Huevos Pinche Pinche noob de mierda Lo quité de la La consola ¿A poco no la activó? ¿Neta no la activó? Ah, ese la activó Me la pelaste Cuatro, tres, dos ¿Qué pedo? Se me estaba desangrando ¿Vieron? ¡Ay, güey! ¡Chino! ¡Toma, re maldito! ¡No te hagas pendejo, eh! ¡No te hagas pendejo! ¡Alarms have been reset! ¡Ah, pinche robotcito de mierda, güey! ¡Des! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, vale, verga, wey! ¡Estás en los sensores ahora! ¡Ya lo maté! ¡Oh, joder! ¡Qué pedo! ¡Oh, joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mamá, me van a dar un chingo de experiencia por estos pendejos, wey! Toy, mate y… Otra vez? ¿Qué me avientan, eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el otro puto… ¡Qué universo! 27 200 es ok, vamos a desactivar esa madre no sé dónde está, miren aquí un wey que su puta madre neta cabrón, como eres marica hijo de su puta madre, un pinche mono maricón yo lo maté, peorle, verdad no sé dónde está esa madre para desactivar está aquí wey, pero no la veo no sé bueno, pues por si acaso, ¿no? ah, está acá adentro no había visto ya la cagué oh, que la verga no mames, a cuatro segundos de que valiera pito sí wey, está volviendo, pero pues hay culeos que me andan buscando que lleva la chingada no me está disparando ¿dónde? le verga wey ahora me está diciendo esta madre que no es por aquí wey seguramente me va a hacer darme toda la vuelta uh, vergazo, casi me voy a la chingada wey ¿dónde estás, puto? ah, chinga tu madre ah, tenías que cagarla, ¿verdad? a huevo tenías que cagar bríncale con ganas pinche mensa, cabrón dale, es verga ¡correle! tírala ¿saben que que no? tengo que ir por el último me quedo si las armamos es que saben que si no acabo la misión la tengo que volver a repetir y como que eso no está muy chido y por el otro contenedor luego salen aquí, putos la otra vez a mí me salieron o sea, de retache a mí me salieron aquí, weyes si ahorita no hay ya es una mamada, wey el juego, eh y sí dicho y hecho no hay nadie, wey y falta la parte más difícil, wey ¿saben qué? hasta aquí voy a dejar el capítulo 2 espero que les esté gustando este juego la verdad es que pues no la vamos a armar todavía falta la parte más larga y la más difícil de todas entonces por eso mismo hasta aquí la voy a dejar nos vemos en la próxima banda para seguir con los Warframes bye 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 escribe guapateando tus putos skills ahora un vato vato es el que te da los tips quiere tumbarme y no puede ni siente ¿Qué sabes? ¿Tú qué crees? Escribe guapa, te anoté